La Universidad Nacional de Entre Ríos tiene más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas, residencias estudiantiles, hacer deporte en nuestros gimnasios y almorzar en los comedores de cada facultad. En 2020 tuviste que quedarte en tu casa, en 2021 podés quedarte en tu provincia. Estudia en la UNED. Somos Universidad Pública.